Nosotros siempre tomamos la autopista para tomar contacto con Alberto Lampugano, Fer, y cada vez vemos más mejoras y que se están haciendo cosas, se están haciendo obras. Estamos en comunicación en estos momentos con el titular de Aobaza, Gonzalo Atanasoff. Gonzalo, ¿cómo andás? Facundo Quiroga te saluda. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Trabajando bastante ahí en Aobaza, estamos por lo menos en las redes sociales lo estamos viendo. La verdad que sí, que desde que hemos iniciado esta gestión allá por enero de este año se han transformado, diría prácticamente, la autopista en todo sentido. No solo la gran obra que lleva adelante el gobernador del tercer carril, que la tenemos prácticamente terminada, sino que en el día de ayer, por otra decisión del gobernador Scioli, se lleva adelante una obra que es casi o tan importante como el tercer carril, que es la pavimentación, te diría. Algunos dicen repavimentación, yo diría que pavimentación porque estamos yendo con muchísima profundidad para hacer el carril 1 y el carril 2 de la autopista La Plata de Buenos Aires para pavimentarlos por completo. Es una obra de más de 45.000 toneladas que se van a volcar. Y te diría que es casi o tan importante como el tercer carril, porque de esta manera estamos pretendiendo dejar la autopista en un estado óptimo allá por diciembre de este año, que calculo que va a ser una gran inauguración con la autopista definitivamente terminada, con el tercer carril, con el carril 1 y 2 pavimentados, con el nuevo centro de monitoreo, con la puesta en valor de los edificios. Y la verdad que pensar esto allá por enero, cuando recién asumimos, lo veíamos muy difícil, lo veíamos que iba a llevar mucho tiempo, pero hubo una decisión del gobernador de transformar la autopista en un corredor seguro, en un corredor inteligente, y estas obras que vos ves todos los días, la verdad que son una realidad, ¿no? Y bueno, la verdad muy conforme, muy contento, pero con muchísimo trabajo. Esto te lleva mucho tiempo por día, porque hay más de 10 frentes de obra abiertos, no solo sobre el pavimento, sino que hay muchas obras que también tienen que ver con la puesta en valor de los edificios, con el nuevo sistema de telepeaje, con el sistema de monitoreo, con los carteles de mensaje variable, con la recuperación de los accesos de Villa Elisa, y ahora seguiremos por los de Berazategui, con la idea que tenemos de poder cambiar la iluminación y pasar de lámpara amarilla a la lámpara LED, bueno, todo esto es un trabajo de todos los días, no solamente mío, sino del secretario de Servicios Públicos, del gobernador, fundamentalmente, y un gran equipo de trabajo que me acompaña. ¿Qué tal, Gonzalo Tanazos? Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Fernanda, ¿cómo te va? Bien, escuchándolo, también tenemos como platenses que somos la noticia de estas mejoras en los accesos, no tan importantes para el ciudadano platense, el acceso de Villa Elisa. Y bueno, yo soy de la ciudad, ¿no? También, claro. Y la verdad que también la transito, bueno, ahora más que antes, pero lo de los accesos de Villa Elisa era un caos, estaba en un estado de fisuración importantísimo, el asfalto, hay una obra que se nos fue unos días, porque la verdad que lo que dicen los técnicos, los ingenieros, los entendidos de la empresa, que cuando empezaron a levantar, es un suelo muy arcilloso de la autopista por estar tan cerca del río, y se tuvieron que ir a una profundidad mucho más allá de lo establecido, pero bueno, ahora ya está prácticamente terminado, con un nuevo asfalto, con la señalización correspondiente, con iluminación de LED, esos accesos van a tener iluminación de LED, y articulando también con el municipio de la ciudad de La Plata, que pretende poner unas casetas de seguridad de manera permanente para controlar el ingreso y el egreso del tránsito, va a ser una medida muy importante, pero la verdad que sí, el sueño es poder darle salida a la zona norte por la autopista, tratar de aquellas obras que Cobiares nunca realizó y que dejó inconclusas, no sé si esa obra tan grande como esa bajada aérea que habían presupuestado, sino tratando de buscarle alguna alternativa más económica y a la altura de que la empresa lo pueda llevar adelante, pero bueno, eso sería un gran sueño porque eso descomprimiría muchísimo el camino centenario y el camino general del grano, y podría conectar a la zona norte de la ciudad de La Plata con el casco urbano prácticamente en 7 minutos, de la misma manera que si uno toma desde el casco urbano, desde Canal 74 la autopista, podría conectarse con la zona norte en la misma cantidad de tiempo. Claro, claro. Ahora, estamos hablando con Gonzalo Atanasoff, titular de Aubasa, hace un tiempo que se estaba reclamando por la preocupación de animales a los costados de la autopista, Gonzalo, digo, ¿cómo está este tema? Porque, bueno, eso fue una gran preocupación en su momento. Cuando nosotros asumimos era la especialidad de la autopista, por decirlo de alguna manera. Era un caos porque son 52 kilómetros del Troncal y otro tanto del ramal Gutiérrez donde hay grandísimas extensiones de campo y donde los propietarios no cumplen con lo que deben cumplir, que es mantener el alambrado perimetral, ni siquiera con el alambrado con las características y condiciones que marca la ley. Es un alambrado que no está en condiciones y que no es mantenido. Ahora, eso es responsabilidad del propietario y esto lo hemos atacado desde dos aristas. Una de una arista judicial, casi te diría, porque notificamos con firma del presidente a cada uno de los frentistas en colaboración con ARBA que pudimos identificar los frentes de los terrenos. Y luego de esa notificación, algunos lo hemos llevado hasta el ámbito judicial porque no ha cumplido con esa reglamentación de mantener en condiciones el alambrado. Ahora bien, no nos quedamos solo con eso, sino que ustedes ven que en los kilómetros más críticos que son desde Hudson hasta La Plata, donde hay mayores extensiones de campo, hemos hecho unos zanjones para entre la zona de caminos, es decir, entre el alambrado y la traza unos zanjones para que si en algún caso ese propietario no mantiene el alambre como corresponde y el animal se escapa del campo del propietario, no pueda pasar hacia la traza. No es la salida ideal, no es la solución, pero bueno, es lo que hemos encontrado como una manera para parar lo que podía llegar a generar una gran tragedia que era que un animal se pase hacia la traza. Hoy vemos que algunos siguen vulnerando los alambrados, pero que no pueden llegar porque hay un gran zanjón de una gran cantidad de kilómetros que impide que se genere un hecho de esa naturaleza. Ahora bien, también nosotros tenemos muchas limitaciones como autopista para poder llevarnos los animales. Hay que dar intervención a la fiscalía, hay que dar intervención al Ministerio de Asuntos Agrarios, tiene que intervenir un juez porque por ahí esos animales tienen identificación, tienen marcas y así no podemos actuar, solo lo que podemos hacer con nuestros móviles de seguridad vial es arriar a los animales para que vuelvan al campo del propietario. Es decir, tenemos muchísimas limitaciones para poder actuar per se, para llevarnos esos animales que vulneraron de alguna manera el alambre perimetral. Y hacemos lo que podemos dentro de nuestras facultades y es por eso que lo encaramos desde el ámbito judicial y por otro lado tomamos una medida, una obra de infraestructura muy importante que es este zanjón para evitar que ese animal pueda llegar a la traza. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad del trayecto, aquellos que dicen bueno, en realidad no estamos protegidos, ¿hay avances también con respecto a eso? ¿Vemos luminarias también que ayudan al contexto de seguridad? Bueno, a ver, estamos trabajando todos los días y es una gran preocupación, esto no es exclusividad de la autopista La Plata de Buenos Aires, eso está claro, sino que ataques vandálicos hay en todas las autopistas. Muchos de los ataques se producen desde adentro de los asentamientos irregulares que hay muy cerca de la traza, en el kilómetro 18, en el kilómetro 19, en el kilómetro 20, donde se hace muy difícil poder luego identificar quiénes son los agresores. Por eso creo que con esta medida que se toma de la cantidad de cámaras que estamos colocando sobre la traza, que son más de 80 domos que van a estar centralizados en una central, valga la redundancia, de monitoreo, creo que vamos a poder mitigar muchísimo estos actos vandálicos que son en un 80% y en otro 20% es un acto vandálico pero que luego tiene como desencadenante un delito. Es decir, te tiran una piedra para que vos pares tu auto y luego te atracan directamente ahí al costado de la banquina. Estamos trabajando con la policía de la provincia de Buenos Aires y de la gendarmería para ver cómo podemos articular esas imágenes con ellos y por supuesto mayor presencia, mayor presencia de efectivos. La función de la autopista en este caso es la conservación de la traza, del mantenimiento. Hay cuestiones en las que nosotros podemos colaborar pero no en las que nos podemos inmiscuir directamente. Está bien, está bien. O sea que va a haber presencia de móviles, aquellos que estamos acostumbrados a ver que el último tramo de Coviares ya prácticamente no había nada. No, hoy cambió, hoy hay mucha mayor cantidad de móviles, lo que no quiere decir que sigan sucediendo. Son 52 kilómetros y el delito muta, el delito cambia y el delito se produce o el ataque se produce donde no está el móvil. Cubrimos los kilómetros críticos, digamos que la Villa del Monte, una zona de Berazategui o el kilómetro 51 de la ciudad de La Plata, pero después los ataques vandálicos aparecen en otras zonas, es imposible tener un patrullero por kilómetro. Tratamos de tener una planificación en función de la inteligencia que desarrollamos desde la autopista y desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tratar de tener una cobertura total. Lógicamente que no se puede tener 40 o 50 patrulleros o un patrullero por kilómetro para cubrir toda la autopista. Es muy difícil. Insisto, esto no solo pasa en la autopista de La Plata de Buenos Aires, es un tema de preocupación de todos los accesos a la capital. Sí, sí, sí. Gonzalo, te agradecemos este tiempo que te hiciste para conversar con nosotros. No, a ustedes chicos y a disposición y espero haber sido lo suficientemente claro. Sí, sí. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.